La incorporación de una nueva ruta aérea ha abierto la temporada de verano en el aeropuerto internacional de la región de Murcia. Estrenamos esta nueva ruta con Marrakech, que tendrá dos frecuencias semanales. Dos vuelos directos los miércoles y los sábados permitirán mejorar la conexión de la comunidad autónoma con el país vecino. Yo vivo en Cartagena, entonces me pida muy cerca. No había antes esta línea, pero ahora sí mejor. En total serán 25.000 las plazas que se oferten en verano para cubrir esta ruta. Murcia es un aeropuerto que nos gusta mucho, que intentamos poco a poco ir creciendo, ir aumentando capacidad. La nueva línea se suma ya a las conexiones existentes con Casablanca y Ushda. Que va a generar importantes beneficios económicos y turísticos también para los dos países, España y Marruecos. Beneficios que permitirán seguir mejorando los datos turísticos en la región de Murcia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.